Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de deporte internacional y más específicamente del Mundial de Fútbol, donde la Selección Colombia, previamente al inicio del Mundial, ya está en la casilla 16 del ranking internacional. La Selección Colombia se mantiene en la casilla 16 de la clasificación mundial de la FIFA, la última previa al Campeonato Mundial de Rusia 2018, que iniciará el jueves 14 de junio. La tricolor, que viene a igualar sin tanto la semana pasada anterior ante el seleccionado de Egipto en Italia, ostenta 986 puntos, en el escalafón que sigue siendo dominado por Alemania, con 1.558 unidades. El combinado teutón llegará en el primer lugar a defender su título orbital, obtenido cuatro años atrás en Brasil. Uruguay protagonizó un notable ascenso hasta el decimocuarto lugar, tras ganar tres puestos, mientras que Gales, que no jugará el Mundial, ingresó en el Top 20. El próximo ranking mundial de la FIFA se publicará el jueves 19 de julio, cuatro días después de la conclusión de la Copa del Mundo en territorio ruso.